Chavales, y es que el anime ZOM100 entra en una pausa indefinida. Venga, que os voy a contar todos los detalles. Y es que, como bien sabéis, se ha emitido el noveno episodio del anime ZOM100. Y con esto la producción ha entrado en una suspensión indefinida hasta que la producción revele más información. En concreto, de los tres últimos episodios de la temporada 1. El episodio número 10, el episodio número 11 y el episodio número 12. Para entender lo que ocurre, debemos recordar que ZOM100 está confirmado con un total de 12 episodios en su primera temporada. Realmente, el pasado 24 de septiembre ya debería haberse emitido su episodio final. Pero, por desgracia, la producción ha estado plagada de problemas de producción dentro de los estudios Bug Films. Estos problemas de producción supuestamente encubiertos como cuestiones de programación. Una vez vale, pero 20 veces que ha ocurrido, pues no. Así que imaginaros cómo está el cronograma de la serie. Que se ha vuelto un completo desastre su calendario. No se sabe ni cuándo se emite cada capítulo. En consecuencia de todos estos problemas de producción, la serie todavía tiene 3 episodios pendientes de emitir. Pero ya no tendrá un bloque de emisión disponible para la próxima semana. No tenemos fecha de estreno para el episodio número 10. Ni 10, ni 11, ni 12. No se sabe nada. Esto es debido a que la próxima semana comenzará oficialmente la temporada de otoño de 2023. Desde octubre hasta diciembre. Y realmente, si alguna producción presta su bloque para que ZOM100 emita sus 3 últimos episodios. Se generará un efecto domino en donde esta nueva serie volverá a necesitar otras 3 semanas extras. Es que no hay calendario para ponerlos. Así, la producción necesita encontrar una manera de emitir los últimos 3 episodios. De forma que no intervenga con la nueva temporada de emisiones que comenzará ya mismo. Debido a que existe un contrato que cumplir con la o las televisoras. Los episodios deben aparecer en algún momento en televisión. Por lo que es muy, muy posible que los episodios se retrasen hasta final de temporada. Quizás en diciembre de 2023. Lo que os digo, lo normal, lo normal es que se emitan en diciembre de 2023. Pueden pasar muchas cosas, pero lo normal es eso. O incluso puede que se prepare un especial en donde se emitan los 3 últimos episodios el mismo día. Realmente solo queda esperar por más información. La verdad es que es una pena porque es un pedazo de anime. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno chavales, como siempre os digo, gracias por estar ahí. Suscríbete, deja tu like y nos vemos en el siguiente.